Pero la tía mía tiene unos montes en su patio, que Dios no se lo bendiga. Papá, está lo más lejísimo, quién sabe ahora, a ver si llego a la casa yo y mandan a uno a buscar esta leña, yo voy a ver ahora, cómo yo voy a llevar esta baña. Pero yo no puedo llevar esto, yo no entiendo, para qué, ella me manda a uno a esto, yo no entiendo. Pero mira ese niño allí, y parece que tiene un pique, mira que se está estrellando, déjame preguntarle lo que quiere. Ahora recógelo otra vez, tú me pasas por yo estaría de burro. Amiguita que yo no conozco. No, no, espérate que yo no estoy en juego ahora. Pero si tú quieres yo te ayudo a recogerlo todito, todito. No puedo yo, que vas a poder tú. Seguro, segurísimo, que tú no quieres que yo te ayude. Yo estoy tan segura, que si tú no te ves ahora mismo, yo te voy a dar con estos mismos palos. También, yo no quería ayudarte, que me voy a ir, no me llame ahorita. Que no se ve yo, no queriera. Es más, tú vas a cocinar. Mami piensa que es un burro para estar llevando leña. Pero espérate. Mi amiguita que anda, mi amiguita se fue huyendo para allá. A verá lo que yo hago así. Déjame ver cómo yo puedo llevar esta madera. Pero con razón, que la amiguita no podía llevarlo. Pero yo estoy como loco. Yo voy a pedir un deseo. Yo voy a desear un deseo, te verás. Deseo... Que la... Marela... Llegue... Sola. Pero esos palos se fueron más rápidos que de carrera. Pero espérate. ¿Y a dónde que vive el niño? Ese fue por aquí. Déjame ver. ¡Ah! 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 ¡Ya yo sé! ¡Ahí vive para allí! ¡Ah! ¡Y viale! Pero míralo allá. ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas a ir fuera aquí! ¡Ah! 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 Yo les digo que se me cayó en todo por un... Por un hoyo ahí. ¡Vamos juntos para allá! ¡Oh! ¡Pero ven acá! ¡Nos vemos! ¡No eran los palos que estaban allá! ¡Ah niño! ¿Y como tú llegaste tan rápido? ¡Eh! Llegando rapidísimo... ¡Uy! ¡No voy acá! este muchacho esta como extraño ay dios los perros yo le tengo miedo a los perros despues dios maiquilio como vas a saber que tu le vas a tener miedo a un perro chiquito salme de ahi no tia yo no le tengo miedo es bueno esa que yo le tengo buen cobarde salme maiquilio y venga a botarme esa basura esta bien yo voy oye la basura tia bota esa cosa vayas rápido esta bien pero espere déjame voy a decir una cosa que apéreme ahí yo vengo y lo voy a decir apéreme ahí oye ay dios señor jesús dame paciencia con ese maiquilio ve como va volando por ahí ay ya esta tarde déjame voy a colar mi café para el fogón maiquilio vete rápido laiga laiga en el hoyo la basura vea oye como suena boceando de payasas hey de poidio y este librito quince deseos de navidad del polo norte eh uno atención 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 a mi libro de los deseos auténticos del polo noite eh ave maria purísima algún rojo que es esto en este libro encontrará quince deseos que deben usar con cuidado cuidado ay por cuidado si debo cerrar la puerta y por qué mi hija no vino a botar eso tan rápido la oportunidad de obtener tres deseos tres deseos ay si ya yo se cuaito más cuaito más otro cuaito eso es lo que yo necesito eso es lo que yo necesito para no prenderme el fogón y si usa los deseos en cosas innecesarias cosas innecesarias no por lo cual todo es necesario o tendrá un castigo castigo ajincarme no yo sé lo que voy a hacer a quien yo voy a ajincar es a marquillo voy a durarme mucho botando la basura eso es lo que voy a hacer no pero espérate yo voy a coger el librito y me voy a sentar aquí y esperar que marquillo venga va a ponerlo de castigo tía ya la boté en el lado ¿como que? no marquillo no 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 la hundía está en el hoyo ven acá dígame tía hábleme de ese libro maiquillo hábleme de ese libro oh no puede contarle a nadie sobre este libro adiós tía ay pero nadie podía saber este librito ah ah at